Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Mara Zedini, cantante, activista libertaria, gran patriota y una figura reconocida por su belleza y elocuencia, no ha dejado pasar la oportunidad de criticar duramente a Cristóbal Guarelo tras su desastrosa y vergonzosa aparición en el programa Sin Filtros el pasado lunes. Durante su intervención, Zedini fue contundente al describir el comportamiento de Guarelo como lamentable y penoso, destacando que el periodista llegó visiblemente ebrio, actuando con prepotencia y faltando el respeto a todos los presentes, incluida Gabriela Alenparte. Zedini no se limitó a señalar la falta de modulación de Guarelo, que hizo imposible seguir su discurso, sino que también enfatizó cómo su comportamiento errático y agresivo dejó en evidencia su incapacidad para participar de manera respetuosa y coherente en una discusión. Su análisis no dejó lugar a dudas, Guarelo no solo protagonizó un espectáculo bochornoso, sino que también expuso su incapacidad para sostener un debate con argumentos sólidos, especialmente cuando fue confrontado con ideas contrarias. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. O sea, lo que hizo Cristóbal Guarelo, entra por cualquier lado, se burla del estudio, maltrató el programa, te trata mal a ti, trata mal a producción, trata mal al conductor, trata mal al equipo técnico también. Para más encima venir arriba del mesón, a terminar matoneando al emparte, amenazándolo aquí y tú me mire, haciendo un espectáculo paupérrimo, él dijo, vengo a defender un tema, yo vengo a hablar de un tema. No dijo nada, no defendió nada. O sea, con suerte le entendíamos porque ni siquiera era capaz de modular lo que estaba diciendo, argumentar no era capaz ni de leer el mismo papel que él traía. Evidentemente, cuando ya esto entra a un diálogo, como que parece que cuando no le dan los argumentos, típicos de los de izquierda, se fue. Muy bien, ¿cómo está Gonzalo? Saludar a Panel de Alfrente, a mi guía, a mis compañeros de Panel. Oye, a mí realmente me encanta estar aquí en el Panel de Sin Filtros, también cuando no estoy me gusta ver el programa, disfruto cada uno de los debates, pero creo que es primera vez que veo Sin Filtros y me da vergüenza ajena. ¿Qué le pasó? Realmente, ayer creo que fue uno de los espectáculos más paupérrimos que veía hace mucho tiempo en la televisión. O sea, lo que hizo Cristóbal Guarelo, partiendo de esto de que, ya, dijo que llegaba tarde. No, dijo que llegaba a las 9 por un tema de agenda. Eso es tarde, eso es tarde, llega, entra por cualquier lado, se burla del estudio, se ríe de las posiciones, al mismo tiempo matonea el programa. Está bien, todos podemos tener distintas opiniones de los programas de televisión, de radio, lo que sea, pero si a ti te invitan a la casa, como bien decías tú al principio, uno entra con respeto, no maltrata al dueño de casa. O sea, maltrató el programa, la verdad es que, que él lo vea o no lo vea, la verdad es que no es muy relevante, porque se nota que no estaba muy informado también. ¿Te trata mal a ti? ¿Trata mal a nuestro equipo técnico? Yo, hay una parte, perdón, para, para, hay una parte, perdón, solo, cuando tú dices te trata mal a ti, fíjate que, solamente para que la gente sepa, yo hay veces que, hay cosas que no escucho, y esa es la verdad, porque hay 8 que me hablan acá, más 6 arriba, hagan la suma, hay como 12. Y hay veces que no escucho ciertas cosas y pongo cara de Gil, como que sí, te escuché, pero hay veces que no escucho, de verdad. Trata mal a la producción, trata mal al conductor, trata mal al equipo, al equipo técnico también, para que ustedes sepan aquí hay todo un sistema de micrófonos que está coordinado, entonces, cuando tú te paras violentamente y empiezas a ir a tirar cables, también hay un problema con los caparógrafos, con los micrófonos, para más encima venir arriba del mesón, a terminar matoneando al emparte, aquí amenazándolo, aquí, y tú me miras, haciendo un espectáculo paupérrimo, la verdad es que me daba vergüenza mientras lo veía, porque además, él dijo, vengo a defender un tema, yo vengo a hablar de un tema, no dijo nada, no defendió nada, o sea, con suerte le entendíamos, porque ni siquiera era capaz de modular lo que estaba diciendo, argumentar no era capaz ni de leer el mismo papel que él traía. Eso, para terminar, evidentemente, cuando ya esto entra un diálogo, un debate, que eso es sin filtro, señor Guarelo, como que parece que cuando no le dan los argumentos, típico de los de izquierda, se fue, porque ya no le gustó, porque no podía argumentar, porque no podía hablar, entonces se fue, era mejor tirarle las puteadas al panel de acá e irse. Realmente, realmente un espectáculo de poca monta, felicito al en parte, porque se comportó como un rey, y la verdad es que decirle a Guarelo que entró como matón, siguió como peso liviano, y salió como xenófobo. Ahí está, Mara Sedini junto a nosotros, paren meto, hoy día... Las críticas de Mara Sedini son una certera radiografía de lo que ocurrió en Sin Filtros. Sedini, con su característico estilo directo y sin tapujos, expuso la realidad de lo sucedido, subrayando que el paupérrimo desempeño de Guarelo no sólo reflejó su evidente estado de embriaguez, sino también su falta de respeto hacia sus colegas y su incapacidad para manejarse en un debate cuando se encuentra sin argumentos. Este punto es especialmente significativo, ya que Guarelo, en su intento de imponer su punto de vista, demostró que cuando los argumentos fallan, recurre a la prepotencia y la agresión, una táctica que no hizo más que revelar su falta de preparación y seriedad. Su actitud descontrolada no sólo fue una falta de respeto hacia los demás panelistas, sino que también socavó cualquier posible defensa de su postura, convirtiéndose en un ejemplo más de cómo algunos en la izquierda prefieren descalificar en lugar de debatir con seriedad. Guarelo, quien en un principio parecía intentar defender a su sobrina, terminó por perjudicarla aún más, dejando en claro que su actitud y comportamiento no son sólo lamentables, sino también un reflejo de su carácter. En lugar de brindar un apoyo sólido y fundamentado, su intervención fue tan caótica y carente de sentido que dejó a su sobrina en una posición aún más vulnerable. Mara Sedini, al exponer esta realidad con tanta claridad, demuestra una vez más su compromiso con la verdad y la justicia, y se erige como una voz indispensable en la lucha por los valores libertarios en Chile. Su capacidad para señalar las inconsistencias y debilidades en los argumentos de figuras como Guarelo refuerza su papel como una defensora incansable de la libertad de expresión y la integridad en el debate público. Sedini no sólo criticó lo evidente, sino que también subrayó la importancia de enfrentar estos comportamientos con firmeza, para evitar que actitudes como las de Guarelo sigan corrompiendo el diálogo en los medios. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.